El perturbador comercial que marcó a una actriz del cine de oro. El comportamiento de Sara García causó sorpresa en algunos usuarios. Sara García, actriz de la época de oro del cine mexicano, sería tendencia en redes sociales luego de que se compartiera un comercial de los años 70, en el que aparece ella promocionando el famoso chocolate abuelita, del cual ya todos sabemos se volvió la imagen de la marca. Para algunos internautas, ha resultado perturbador, ya que la actriz sale con los ojos vendados. Sin embargo, logra identificar el asa de las tazas, pero también la que contiene el chocolate abuelita. Esto generó algunos comentarios, si no veía cómo supo dónde estaba la taza exactamente. Supuestamente no veía nada, pero sabía perfectamente dónde estaban las asas de las tazas. La pregunta aquí es, ¿cómo sabe cuál es la taza correcta y no se equivoca? Mientras que a otros usuarios de la red, en cambio, el comercial les causó mucha nostalgia y reconocieron el talento de Sara García, quien es mejor conocida como la abuelita del cine mexicano. Y es recordada por grandes éxitos cinematográficos, como Los Tres García y Vuelven los García, del año de 1946, en las que compartió créditos con Pedro Infante, y por telenovelas como Mundo de Juguete, del año de 1974, en donde interpretó el papel de la nana Tomasita. En 1973, se convertiría en la imagen del chocolate abuelita. Pero no solo por ser una reconocida actriz del cine de oro mexicano, sino porque, como señala la propia marca en su sitio web, representaba a la perfección los atributos de ese chocolate. La calidez, el apapacho y el calor del hogar. Su última participación en televisión fue con la telenovela Viviana, de 1978, protagonizada por Lucía Méndez. En esta producción, dio vida al personaje de Doña Angustias, por el que fue premiada con el Teleguía de Oro. Falleció el día 21 de noviembre del año de 1980, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sus restos yacen en el Panteón Español de la Ciudad de México. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.